Perspectiva es un evento que cada año lleva adelante Familia Vercomat, es un evento que está destinado a los profesionales de la construcción y es un evento que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes para poder afinar los vínculos que existen entre Familia Vercomat y nuestros clientes. El eslogan o el motivo de Familia Vercomat es construir proyectos de vida juntos y esto parte de poder acompañar a los profesionales en sus construcciones y poder acompañar a los profesionales en la toma de decisiones. Bueno, tomando el nombre del evento, ¿qué perspectivas tienen ahora con lo que se viene, con el cambio de gobierno? ¿Fue un sector bastante golpeado de la construcción en el último tiempo? Las expectativas que tenemos son muy buenas, la verdad que las ventas se sostienen y apostamos a seguir creciendo y seguir desarrollándonos. Tiene que ver también con saber poder y tener la suficiente planificación como para poder moverse en el ámbito que hoy nos toca atravesar o vivir y siempre es apostando a más, apostando a hacer cosas distintas, apostando a estar siempre en la vanguardia de la construcción. ¿Tienen sucursales en toda la provincia, no? Tenemos sucursales en toda la provincia, tenemos sucursales en El Dorado, en Iguazú, en Oberá, en Posadas tenemos tres sucursales, apuntamos siempre a los tres formatos y bueno, la verdad que muy bien.